¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Me estoy riendo hace una hora de esta cosa que me quedó acá arriba, parece la caquita de Whatsapp. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Chuli, en el video del día de hoy vinieron a ver cómo soy desmaquillada una vez más. En el video del día de hoy ustedes vinieron a ver cómo me pruebo algunos productos nuevos que me interesa mucho probar. Tenemos la paleta de... ¿cómo se llama esta cosa? Tenemos la paleta de Kat Von D. Me encanta. La amo, pero no la probé nunca. Y tenemos algo que me interesa mucho probar con ustedes, que es la imitación de la Moon Child, la Anastasia Beverly Hills, porque quiero ver si me ilumina bien los cachetongos. A ver si vale la pena comprar la imitación o vale la pena esperar y juntar más para lo original. Veamos, veamos. Vamos a empezar el video ya. ¡Pam! Lo primero que tengo que compartir con ustedes, queridos amigos, es esta base que se llama Laikou Color Corrector. Dice que tiene multis efectos y que es protector de no sé qué. Esta base yo la compré por estas páginas chinas que me mandan cosas a mí de afuera. Lo que decía, muy importante, que te corregía las rojeces que uno tiene en la piel, ¿sí? Esta base te la corregía con esta tonalidad violeta. Así que vamos a probarla el día de hoy y no me quiero sacar los antiguos. ¿Cómo hago? Porque si no, no veo. ¡Uh! Me siento otra. Me siento la gemela malvada. Y la vamos a estar probando con esta brocha oval que yo antes no tenía, pero ahora sí tengo para el rostro, así que esto va a ser una aplicación justa. Y la voy a mojar con agüita. ¡Ay, qué raro! Es como que no puedo con esto. Es como que... No, está buena la brocha. Me está dejando una tonalidad grisácea en la cara que parezco una china enferma, chicos. Yo no sé quién se pone esto. ¿Ustedes notan alguna diferencia? Porque yo me noto gris. No violeta. Ni normal, ni nada. Me noto gris. Bueno, quedé gris. ¿No sienten que quedé gris? Ustedes van a juzgar todos estos productos. Ustedes van a opinar abajo y van a decir me gusta, no me gusta, es malo, es horrible, está bueno o si no, tiralo a la basura. Vamos a sellarlo todo con este polvo que también compré en estas páginas chinas de afuera que se llama Love Alpha Pure Mineral Powder. Así que vamos a ver. Parece estar bueno. Así que vamos a ver acá. Ah, miren, trae su esponjita. Esto ya lo había dicho en un video, pero me olvidé. Voy a poner acá, como hacen todas las youtubers. Ahora me siento una más del clan. Si lo aplico con esta brocha estará mal. A ver. Ajá, ajá. Si esto funciona, me voy a comprar maquillaje de verdad. Bueno, esto es maquillaje de verdad. Bueno, ustedes me entendieron. Qué bien se ve. Me trae loco su figura. Bueno, ya esperé lo suficientemente como para que se me pase una vida. Han pasado 84 años. Así que con esta brocha que agarré, voy a sacar todo porque... ¡Wow! Bueno, nada malo para portar. Me encanta. Siento sí que estoy un poco boom, ¿no? Pero, a ver, vamos al hecho de que no me puse base de color. Vamos a tomar varias cosas en cuenta. Pero el polvo me encanta como me dejó la cara. ¿No les gusta? A ver con flash cómo queda. Ahora sé lo que se siente ser Jennifer López. ¡Ay! Me quedó la cara re blanca. Bueno, acá tenemos la paleta de contornos Shade and Light de Kat Von D. Es de esta forma. Miren lo que es esto. ¡Tarán! Demasiado pigmentada. Pero no es difícil de difuminar, ¿no? Ponele. Bueno, ustedes no me juzguen. Ustedes saben que este polvo me ha dejado muy blanca, pero con flash. Con vida normal, no. Un poquito. Agarro un poquito. Y me pongo acá en la frente. Y si me pongo en toda la cara, me gusta, pero es como muy chocante. No es como que, amiga, ¿qué te pusiste? Pero bueno, la paleta está bárbara. No es culpa de la paleta, sino que es culpa del otro polvo asqueroso. Pero la paleta está bárbara. Se las recomiendo un montón. No sé si probar primero los iluminadores o probar primero el labial de Ricosti, que es de origen brasilero. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a probar el labial. ¿Por qué? Se partió. Se partió solo. Ustedes vieron eso, que ni siquiera se cayó. Miren, ¿eh? Miren esto. Es como que cuando uno pasa más capas, es como que se corre el producto que ya había arriba. Me gusta. O sea, está bueno, pero siento que necesita dos capas sí o sí. Bueno, el color es algo como fuerte, ¿no? Tenés que tener actitud para mostrar esto. Bueno, para ir a comprar el chino, yo me lo pondría, ¿eh? O sea, a mí no me da vergüenza. No sé ustedes, pero a mí no me da vergüenza usar este color. Me encanta. Lo único, lo así malo, así chiquito, malo, chiquito, chiquito, es que hay que usar dos capas, pero lo demás... Y bueno, ahora sí lo último que nos queda probar para dejar secar el labial, así damos nuestra opinión final, es la paleta de iluminadores de Anastasia Beverly Hills. Esta es la Moon Child y es la imitación que vende My Misalice. Me encanta. Bueno, ¿algo más? ¿Se quiere romper algo más hoy? Este color se llama Purple Horsey Shoe. ¿Ven ese glow? Sí. Sí, mamá. Miren. Yo quería probar este que tiene una pigmentación que se llama Lucky Clover. Ustedes pueden ver esto. Me vuelvo loca. Chicos, Dios. Realmente estoy consternada. Estoy, no sé, tan feliz. Está bueno estar hoy yo al final de todo. Así que bueno, chicos, hasta acá el video de hoy. No puedo creer cómo ilumina esto. Me vuelvo loca. Me vuelvo loca. Me vuelvo loca. Saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Yo soy Chuli. Me hizo en todas. Uso mucho Twitter e Instagram. Así me pueden seguir por esas dos. Los amo un montón. Y el labial no se transfiere. Y eso es muy bueno. Así que nos vemos en el siguiente video. Déjenme acá en los comentarios que les gustaría ver. Ya sé que la colección de maquillaje y ya la voy a hacer algún día. Adiós.